Música Nada mija Dante su mano Todo el mundo ahora Póngase la mano en la cabeza Como dijimos ahorita Música Hasta ahí están los corazones verdes Música Ahorita me van a dar un espacio Y me los van a acomodar a todos los corazones verdes Que me faltan y voy a bajar Pero póngase la mano en la cabeza Su mano representa la mano del Señor ahora Y fíjese lo que va a empezar a pasar Muchos van a empezar a caer bajo la unción Cuando yo diga ya Va a ser un toque impresionante Cuando yo diga ya Todavía no digo ya 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 Más Allá atrás Abajo del Del segundo piso Y arriba en el segundo piso Cuando diga ya 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 empezó allá arriba Ya empezó allá arriba Ya empezó allá arriba Ya empezó allá arriba Ahora sí Abro un espacio para todos los verdes Déjenmelo a los que están ahí en el piso No levanten Abro un espacio para todos los que están ahí en el piso Ahora reciba su milagro Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Mudándome Sanando mi ser Hay una niña ahí entre ellas Hay una unción aquí Ahí atrámela Levanta tus manos ¿Qué es lo que tienes? Le quiero pedir al Señor por mi pelo porque tengo un problema Ok Ok Ah para Dios no hay nada imposible Este es tu momento Le ordeno a los folículos de tu cráneo Le ordeno Le ordeno a tu pelo Lindo Lindo Largo Hermoso Te veo correr y tu pelo El viento lo levanta A partir de hoy cancelo Toda enfermedad Toda enfermedad que ha detenido La crece El crecimiento de tu pelo Y destapo Todos los folículos del cráneo Del cuero cabelludo Y declaro milagro Ahora Está más preocupada porque no se le caiga su peluca Que por el milagro Y le digo no temas Deja olvídate ¿Hay alguien más que invitarme a ustedes? ¿Hay aquí? Todos los verdes Acá están Cujeres cuiden Ayúdenme con los verdes Levanten su mano los verdes Todos Los que pasaron a recibir a Jesús Pidan algo Pídanlo Usted pídalo No me lo pida Dígale Señor esto Y ahí va a suceder Solo pídalo Ahora si voltea a verme Vueltea a verme Todos los de corazoncitos verdes Volten a verme Dije Volten a verme Una Lo que pediste Te va a llegar ahora Una Dos Tres Tres Ahora Ahí 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 Le sucede Son sanos en el nombre de Jesús Son sanos en el nombre de Jesús Declaro que donde caiga una gota de esta agua hay sanidad En el nombre de Jesús 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 Por el poder de la palabra Declaro sanidad De la palabra De la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo lo declaro Lo decreto Hecho por el poder de la palabra Dele un aplauso grande al Señor Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Sabe, yo quiero decirle algo Escúcheme acá Voltea a verme de este lado Voltea a verme de este lado Voltea a verme de este lado Ingrid Ingrid, déjenlo Dejen a Josué A Poutemo Que pase Dejen lo 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 que pase Yo quiero Escúchame Veme a mí No veas al hombre Veme a mí Yo quiero que escuches algo Esto no No acaba hoy Porque Porque está aquí Él Y porque se va Yo sé que aquí hay gente Que dice En su pensamiento ¿Por qué no me tocó a mí? ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Será el agua Lo que Él dice ser? No, no es ni el agua Ni es Él Ni es el aceite Es el Señor Jesús Y yo quiero decirle algo Próximo domingo En la mañana Y próximo domingo En la tarde Vamos a seguir haciendo Hasta que la gente Salga Completamente Sanada No nos vamos a detener No nos vamos a detener Ok Vamos a seguir orando Por sanidad Por salvación Por liberación Así es que si usted dice Yo quiero que Dios me sane Váyase con esa promesa Aquel al que le cayó esa agua Por el que oró Por la que oró Váyase con su bendición Váyase con su bendición Váyase con su bendición Deje aquí esa porquería Que traía cargando No se preocupe Nosotros la limpiamos Váyase con su bendición Y el próximo domingo Vamos a estar aquí En la mañana Y vamos a estar orando Por usted Y en la tarde Vamos a seguir orando Por usted Hasta que el Señor Haga algo Sobre su vida No lo voy a hacer Yo no lo hace Josué No lo hace Cuauhtémoc Usted me dice Es que estoy desesperado Es que necesito El día de hoy El día de hoy Gracias.